¿Qué está pasando aquí? ¿No? Un abrazo Un abrazo Un abrazo Trabajar aquí En Ariasit de Thalas Qué famoso Por aquí mataron a Kennedy En esta ciudad Aquí él así Pasó a formar parte De la presencia del Señor Pero es súper lindo Pero es súper lindo Pero es muy bonito Está hablando de John F Así con el caballo Aquí Aquí este Vino a cantar Vicente Fernández El caballo Prieto a Zabache Este que va aquí manejando Este es un bicho así Vamos a poner manilla Aquí Sí, es lo que él dice Que pobre majestito Es decir así El bicho así Cualquier cosa que uno no sepa A él se la puede preguntar Él sabe todo Y lo que no sabe se lo inventa ¿Para qué te digo que no? Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para que no te extrañes Es un tipo de feo Súper feo El peor es que sí Como el tráfico está parado Y puse la mara soltando Sí Ahí va así con el cohete Aquí Así como está aquí Esta área que es de no circulación Se tira así la mara Sí La mara No se va a caer No se va a caer La mara Esa es una granada Esa es una granada Esa es una granada Esa es una granada en el área en el área ustedes se cogen el puente por casas de mujeres así es el club el club que ha hecho en Nueva Miami el club que ha hecho en Nueva Miami el club que ha hecho en Nueva Miami sí, el club que ha hecho en Nueva Miami sí, yo te he deje que hay, yo te he deje en la cárcel de mujeres o algo así qué malas son las cosas que hace así el Megado, quien ha hecho eso no, él, el Megado él lo ha hecho sí, el Megado está bueno tratando de Nueva Miami entonces ya se fijan Aquí a la derecha, en la 1, después a la izquierda, ahí por la ley 1, dale. En la Perón, otra vez. La Perón, otra vez. La Mara y la Cállate, que es la Perro. ¿Qué es la Perro, mamá? Creo que estoy hecho con pisar, papi. 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 No, no.